En el rezo del Angelus del domingo 12 de octubre, la festividad de Nuestra Señora del Pilar y el medio del Sino de los Obispos sobre el tema de la familia, el Papa habló sobre que Dios no discrimina a nadie y que su llamada tiene tres características, la gratuidad, la extensión y la universalidad. En el Evangelio de esta domenica, Jesús nos habla de la respuesta que viene dada al invito de Dios, representado por un rey, a participar en un banquete de noche. Le invito a tres características, la gratuidad, la larga y la universalidad. Invitó a todos los católicos a no cerrar las puertas a los marginados y rechazados. Hay que invitarlos a participar en las celebraciones, dijo el Papa. Nadie tiene derecho a sentirse privilegiado. La voluntad de Dios no tiene confines y no discrimina a nadie. Por eso el banquete de dones del Señor es universal. Es universal para todos. Pidió también por los afectados por las inundaciones en Génova, Italia. Saludo de manera cariñosa a los pequeños canadienses que acudieron a celebrar la caronización de San Francisco de Laval y de Santa María de la Encarnación. Yo influyo en Roma. Gracias por ver el video.